¡Revuelta juvenil en Mongolia! ¡Guaco! ¡No me escapará que se resista la policía con dolor de estómago! ¡Vuelve a la escuela y en otro! ¡No es buena manera de crecer! ¡Vente con nosotros! ¡Vamos a buscar ríos! ¡No seremos arrestados! ¡Ya no hay reformatorios! ¡Ven un cajón de límite en Mongolia! ¡Ven a estar más de las farmacias! ¡No me escapará que se resista la policía con dolor de estómago! ¡Ven un cajón de la escuela y en otro! ¡No es buena manera de crecer! ¡Ven un cajón de la escuela y en otro! ¡Aquí está prontado! ¡Ven un cajón de la escuela y en otro! ¡No es buena manera de crecer! Gracias.